Si aquí tenemos una de nuestras clientas llamada Eugenia Sarria, la hermana Eugenia que le acaban de borrar una cuenta con Citibank aquí tenemos número de cuenta 5930 con fecha de diciembre 19 del 2011 aquí tenemos la cuenta original los mismos números de cuenta 5930 que en octubre 12 la clienta debía 26 mil dólares como pueden ver esta cuenta fue deleted o sea removida uno de los tantos ejemplos de clientes que le hemos borrado cuentas negativas en la oficina